La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días De los doctores a él les sirvo yo Adelante pastor, adelante, adelante Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos predicando las palabras del Señor Adelante cosi del ruendo Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante, esta obra del Señor Venga lo que venga, pase lo que pase Sigamos adelante, esta obra del Señor Venga lo que venga, pase lo que pase Sigamos adelante, esta obra del Señor No se las anime, no se las anime En las luchas que las pruebas Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré, yo te seguiré En las luchas que las pruebas Yo te seguiré, yo te seguiré No te dejaré, no te dejaré No te dejaré Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré, yo te seguiré No te dejaré, no te dejaré No te dejaré No te dejaré No te dejaré En las luchas que las pruebas Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te quiero Diga, 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 diga Que nadie yo va Queremos más poder Queremos la gloria de Dios Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Queremos la gloria de Dios Para mí y Má Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Queremos la gloria de Dios Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder ¡Mira más poder, hermano! ¡Mira la racha, viva el Señor! ¡No vení de Dios, no vení de Dios, hermana! ¡Mira! ¡Mira la racha, viva el Señor, herracha! ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo, hermano! ¡Espíritu Santo, hermano! ¡Mira la racha, viva el Señor! ¡Mira la racha, viva el Señor! ¡Espíritu Santo, hermano! ¡Mira la racha, viva el Señor! ¡Mira la racha, viva el Señor! Tú estás en cama, tú estás en una derrota, Dios te vas a dar En tu punta, y no solamente tengo confianza Vien a ver, vien a ver, un recorrido lo yo soy, un recorrido lo yo soy Y esto es el espíritu tan, y esto es el espíritu tan Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, volar la dios Volar esto, volar la dios a la dios Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está El poder de Dios ¡Fuego de Dios, fuego de Dios! ¡Aaaaaaah! ¡Cuálame, cuálame, cuálame! ¡Dicho de Dios! ¡Viene a tu vida! ¡Sim, si! ¡Viene a tu vida! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El poder de Dios ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Buen gore Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buen gore Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buen gore Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate! 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 ¡Aleluya! ¡Cállate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!